¡Losotas! 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 Hay una mujer que domina mis señores con sol tocar en mi pie y toma mis cerebro ¡Mantiense con el sec! y no me sale con el sucede ¡Salud para el limón del tepe! Y los quiero mucho ¡De Mari! Gracias a mí, gracias a Luis ¡Losotas! Y he rebrejado para la futura esposa del grupo de Chompis que hoy se comprometió y coincide amigo ahora se ha trabajado Hay una mujer que domina mis señores con solucion con solucion ¡Losotas! 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 Cuando muestras con solucion Que solo por un beso se puede enamorar Y desde que nada me parece, solo sabíamos saberse Y no nos pecará Y solo por un beso con ella soy feliz Y solo por un besito me voy a repito Y es que nada conozco bien Y me hace sentir bien caro, es un sexo de amor En cualquier parte del mundo de tu cara delito Con un beso de su caballo se la hablo con Dios Alcanza las estrellas de emoción Su voz es tan sensual Me cauchina y me cita, me canso danza Y no me hace sentir bien caro, es un sexo de mi vida Y ya sabe lo seguiré por donde se ve bien más Que solo por un beso se puede enamorar Y desde que nada me parece, solo sabíamos saberse Y no nos pecará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo por un besito me llevo al inquirito Y si nada conozco bien Y eso significa descanso y soñan En cualquier parte del mundo de tu cara delito Con un beso de su caballo se la hablo con Dios Alcanza las estrellas de emoción Para todos enamorados y enamorados de la noche Con mucho cariño La plenísima banda Puebla de Jerez Saludos para el copa Rojo Carriño Y el copa de Javier Javier Que no me hace sentir bien cariño Que no me hace sentir bien cariño Y la plenísima banda Puebla de Javier Cuandoube si no le puede açoucer Y solo por un beso con ella soy feliz Tanto un beso a mi conmigo al culo, es que a tu bebé Un beso significa la distancia sola, tu cantea para tener un beso de caralés Con un beso de sol ya voy a ser loco con Dios, entre las horas es tres emoción Con un beso de sol ya voy a ser loco con Dios, entre las horas es tres emoción Quem te dañe a su hermano sí, tu bebé Un beso significa la distancia sola, tu bebé Tanto un beso, entre las horas esas son, tú bebé Tanto un beso significa la distancia sola, tu bebé Los patijos que hacen